Vamos por un tema más, ya viene sonido Pancho de Tepito para todos ustedes Jóvenes, vamos a bailar una huaracha sabrosa que tenemos preparada para todos ustedes Vamos a poner una cumbia, compadre, mejor esta pinche cumbia está bien chingona Vamos a poner esta cumbia para que toda la gente se ponga a bailar en este programa Vamos a bailar el tema que nos dice la cumbia La cumbia negra para todos ustedes por parte de los hermanos Rivera ¿Bailamos? La Riva Bulls Vamos agarrando pareja de la mano y vamos a bailar esta cumbia sabrosa que nos dice La cumbia, la cumbia negra La nueva voz Para el Bambas Ese Bambas va a tus locos Para Uriel La güera Chicos conga Que cosa Baila la cumbia Baila la cumbia Antonio Sánchez Baila la cumbia Antonio Sánchez Cómprate una caja de vela Cómprate una caja de vela Es que la negra Híjole Baila la cumbia Híjole Baila la cumbia negra Se llama la cumbia negra Ese Bambas y los gatos locos Que cosa Para Alán Jimena Fernanda Ulises Edgar Ese Chuy Luis Toma siete vientos Que cosa Sonido La nueva voz Chicos serios Que cosa Ya llegó el hieso Baila la cumbia Baila la cumbia Antonio Sánchez Todos los chenchas y el hieso Antonio Sánchez Cómprate una caja de vela Esos venados Cómprate una caja De todos los mañiganos de la esquina La negra va Román De enamorar Román Sabaniego Que la llevo Y los hijos de la vera Ese papá Todos los gatos locos Para Alán Coco Luis Chuy Chato Chato Chito Chito Es Ernesto Y el Mickey Para Almodero Quiera que se encuentre Siete vientos Tomas del Carmen Vamos Roberto Ese famoso niño El Borrego Cariaba Pablo El Quix Javo Gary Chino Chato Todos los fantásticos Y quichas Oigo la nueva voz Ahí también te voy a explicar Ahí también te voy a explicar A ese famoso chile El hombre Familia camiona Que puede pasar Hay lo que le pasa a Alam Landeros Ya llegó el calú Ese velle Y los pequeños Con la nueva voz La antilla El nique Santiago Casi guapos De los ciento ochenta Híjole Chula cumbia Angélica Esteban Sonido aijado Y sesaguis tres Caña El tierno El bocino Oro adicto Y aferrado La nueva voz Otro cachito La cumbia negra Para el cristal Para el putrio Para el cristal Y el Israel Romero Toda la potencia Oruga Todos mis anonados San Juan de Aragón ¡Vamos Roberto a 20 de enero! ¡La nueva voz! ¡Y ese Pablito! ¡Ay también te voy a explicar! ¡También te voy! ¡Y bosa! ¡Ay que no empeñes el... ¡El Tarrón! ¡El Nargón! ¡El Pocho! ¡Ay loco! ¡Sualandés! ¡Toda la gente de Patroco! ¡De Cosa! ¡Opa! ¡Para el famoso Mojarras! ¡Ay! ¡Prende la vela Antonio! ¡Ese famoso Mojarras! ¡Niñe y Bucky! ¡Ay mamados de la gente! ¡Qué cosa! ¡Ese Pablito! ¡El Quirillo! ¡Todos los fantásticos del Peñón! ¡Abre el enlojo a la negra! ¡Que te quema con la vela! ¡Esos venados! ¡Todos los chanches del Carmen! ¡Ay lo matamos! ¡Para el Chilaquil! ¡O la gente del Peñón de los Baños! ¡Que Cosa! ¡Échale compadre! ¡Otro cachito! ¡Una cumbia negra! ¡Este famoso España! ¡Otro cachito! ¡Otro cachito! ¡Otro cachito! ¡Chicos con la... ¡El Rafa! ¡El Rafa y los traviesos! ¡Hijo de Dios! ¡Qué rolón! ¡La nueva voz! ¡Y me sigo! ¡No te voy pasando de sabor! ¡No te voy a explicar! ¡Ay que no empeñes el sombrero! ¡Ay porque te puede pasar! ¡Ay lo que le pasó a Landero! ¡Échale compadre! ¡Que retomben los Jorvis! ¡Opa! ¡Chula la cumbia eh! ¡Ay! ¡Ese es Chereque! ¡Préndela, prende! ¡Todos los guajolotes! ¡De la 180! ¡Que Cosa! ¡Javier! ¡Eri! ¡Eri! ¡La Pumple C! ¡Cietos y casi guapos! ¡Para el Pacheco! ¡Víctor! ¡Natalís! ¡Ese brato! ¡Todo el staff de la nueva voz! ¡Ese maquito! ¡Ivan! ¡El Concho! ¡Guacha! ¡Todos los traviesos! ¡Qué Cosa! ¡La nueva voz! ¡Se llama la cumbia negra! ¡Esta noche! ¡Los milagros de Transvalle! ¡Y todos los hechos del carmen! ¡Vamos Roberto! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y todos los que nos han hecho! ¡Pingy! ¡Pingy! ¡Qué rollo! ¡Pingy! ¡Pingy! ¡Solito! ¡La nueva voz! ¡Ay también te voy a explicar! ¡Ay también te voy a explicar! ¡Saludos para el Charly! ¡Que me empeñes! ¡Saúl! ¡Pero hay! ¡Toda la familia Rivera! ¡Que de pasar! ¡Ese Morgan y el Charly! ¡Paso a Landero! ¡Para David! ¡Y tu señora esposa! ¡La señora Chabela! ¡Qué cosa! ¡Híjole! ¡Ay! ¡Préndela! ¡Préndela! ¡Venla Antonio! ¡Ese es Luigi! ¡Todos los venados de Transvalle! ¡Qué cosa! ¡Échale papá! ¡Échale! ¡Sacúdela! ¡Que traigo polvo! ¡Abre el esloj a la negra! ¡Ojo al morrojo! ¡Que te quema con la vena! ¡Ese negrito! ¡Todos los ángeles de Colones! ¡Qué cosa! ¡Más amor! ¡Para Alejandro! ¡La peluche! ¡Gloria! ¡Toda la gente de la Merced! ¡Abrazo! ¡La cumbia Antonio Sánchez! ¡Baila la cumbia! ¡Para sonido! ¡Sanque! ¡Fascinación caballero! ¡Caja de ver! ¡Qué cosa! ¡Que la negra va a la gante! ¡Enamorala y te la llevo! ¡Qué rollo! ¡Vaya, vaya! ¡Luis! ¡Para allá! ¡Ese ya feo! ¡Feliza! ¡El Iván! ¡Todos los traviesos! ¡Hoy con la nueva voz! ¡Se va! ¡Eso es casi guapos! ¡Siete vientos! ¡Los Uvas! ¡Ura artillería pesada! ¡Hijos de laverno! ¡Román! ¡La nueva voz! ¡El rey del barrio! ¡La nueva voz! ¡La nueva voz! ¡Como baby light my fire! ¡Como baby light my fire! Y bueno pues mis amigos queremos saludar una disculpa antes que todo para toda la gente del Gusto Sonidero Le echamos un montón de saliva aquí al micrófono pues tantos pinches saludos que me vienen a traer pues uno también se desgasta Dice queremos saludar a Javier, Erick, Pancho, Braulio Para Rambi, Manuel, Leonel, Elberna, todos los chetos de la 182 Elberna y la familia Sánchez Y bueno vamos a bailar una salsa sabrosa para todos los clubes de baile que ya nos siguen acompañando en este momento Si nos lo permiten los hermanos González Un temita más y nos vamos recio o ya le damos paso para allá Bueno ya la vamos a trabajar en un ratito Este güey está todo loco compadre ya no le den de chupar güey Bueno señoras y señores con ustedes los hermanos González Pancho de Tepito Adelante